Reducir el hacinamiento carcelario es una de las tareas que tiene el gobierno y que ha cumplido de acuerdo al vicepresidente Óscar Ortiz. Y es que este lunes inauguraron el centro de detención menor ubicado en el penal de Apanteos en Santa Ana. Espacios con todos los estándares que un sistema penitenciario requiere dentro de los estándares buenos, nuevos, que tenemos clasificados en América Latina. El costo de esta obra es de 3.7 millones de dólares y son fondos provenientes de la contribución especial. Este es entonces uno de los proyectos más importantes en el marco de la reforma penitenciaria, porque eso nos permite dos cosas. Primero, abrir las oportunidades para la reducción de las penas de prisión, avanzar en el sistema progresivo penitenciario. Para las autoridades de penales, esta es una muestra de que sí se está trabajando de lleno en la reinserción de los privados de libertad. Porque estando acá, ya ellos están a un paso de lo que es la fase de confianza y la civil libertad. Pero no solo están ante ese paso, sino que están en contacto con lo que es el trabajo penitenciario. En la construcción de esta obra, trabajaron unos 50 internos que están en el programa Yo Cambio.